Un borracho que no sabe de amor, eso es el pastor Alejandro Bullón, que todo el tiempo ha vivido borracho en su arrogancia. Que alguien le explique, y un arrogante puede saber lo que es amor. Alejandro Bullón ha vivido toda su vida con ese aire de superioridad hacia los demás. Y alguien con aire de superioridad sabe lo que es amor. No, no puede saber lo que es amor. El pastor Alejandro Bullón es un verdadero engreído, porque se cree enviado de Dios. Porque se cree que tiene una verdad que los demás necesitan para ser feliz, para alcanzar la vida eterna, para vivir. Mis amigos, una persona con estas características no sabe lo que es amor. Pero lo más triste es que este pastor, el pastor Alejandro Bullón, tiene 50 años dentro de la iglesia adventista, cometiendo un montón de disparatadas. Porque estas cosas que he dicho son disparatadas. La arrogancia, el engreimiento, el aire de superioridad, esas son disparatadas. Porque Alejandro Bullón y yo, yo como es pastor adventista, y él como pastor actual de la iglesia adventista, los dos somos comida para los gusanos. Pero este disparatoso pastor Alejandro Bullón, se ha presentado todo el tiempo como la luz del mundo. Él no lo dice, pero esos creyentes creen. Alejandro Bullón despierta, que tú estás tarde, muy tarde para entrar a la fiesta. ¡Gracias!